El coronel Gonzalo Medina declaró ante la Fiscalía Anticorrupción y quedó aprendido para ser puesto hoy ante un juez cautelar. La denuncia fue aperturada por tráfico de sustancias controladas, pero hasta el presente, o sea, los indicios que tenemos son de encubrimiento y asociación delictuosa. Es una investigación que recién empieza, o sea, estamos ampliando, o sea, contra otras personas que en el transcurso y en su momento lo sabrán. ¿El político de Medina puede ser citado? Posiblemente, o sea, está en análisis. Van a ser presentadas, en el transcurso de la tarde va a ser presentada la imputación y cuándo la juez definirá, o sea, cuándo señale la audiencia. Es una investigación ahí de todo, o sea, todos actos investigativos, o sea, si tenemos la noticia fehaciente y es necesario y pertinente realizar un allanamiento de un inmueble, sí se lo va a realizar. En la audiencia cautelar el Ministerio Público va a pedir la detención preventiva.